A través de este documento, el Poder Ejecutivo informó al Congreso de la República su decisión de observar la autógrafa de ley que busca sancionar con cárcel el acaparamiento y especulación durante el estado de emergencia, en este caso, por la pandemia del COVID-19. Lo aprobado por el Congreso señala que el acaparamiento y especulación de precios tendrá una pena entre dos a ocho años de cárcel, esto a raíz de los elevados precios de diversos insumos en esta emergencia, como medicinas, alcohol, gel, mascarillas, oxígeno, entre otros. De acuerdo al presidente Martín Vizcarra y al premier Vicente Ceballos, la norma observada podría afectar el régimen de economía social de mercado establecido en la Constitución. Un argumento que fue cuestionado por el abogado Luciano López, quien señaló que el gobierno está adoptando una postura contradictoria. Si bien lo que dice el Ejecutivo podría ser válido fortalecer estas facultades que ya tienen de COPI, lo que yo preguntaría es, ¿y por qué no pueden ir acompañadas de medidas penales para que puedan disuadir a los agentes del mercado? Y que esta vía penal pueda ser subsidiaria, es decir, que pueda funcionar como complemento de las actividades fiscalizadoras de INDECOPI, justamente para crear elementos disuasivos de malos agentes en el mercado que puedan lucrar en situaciones de emergencia como las que tenemos hoy. Porque puede ser por una calamidad, imagínese usted, que Dios no quiera que ocurra un terremoto terrible y ocurra en situaciones de acaparamiento de especulación. Quien también criticó la decisión del jefe de Estado fue el expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado. Según dijo esta norma, no perjudicaría al mercado peruano, pues tiene un punto que no lo permite. La norma está acotada a situaciones de excepción, a situaciones extraordinarias. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una situación excepcional solo para tiempos de declaratoria de emergencia, situaciones excepcionales y solo para productos que puedan estar comprometiendo la salud y la vida de las personas. Sobre la sugerencia del Poder Ejecutivo de reforzar las competencias de Indecopi acerca de esta problemática, Delgado se mostró de acuerdo, pero solo si también existe una sanción penal por parte del Poder Judicial. En el ámbito penal estamos hablando de intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial para combatir estas prácticas. En el ámbito administrativo es el Indecopi que puede imponer una multa, no cárcel, pero una multa de comisión de productos, hasta cierre de la empresa, etcétera, etcétera. Con la autógrafa observada, el Congreso de la República tiene la potestad de aprobarla por insistencia y tal como sucedió con la norma de la devolución de los aportes de las AFP, podría convertirla en ley en las próximas semanas. Gracias.